como parte de la visita gubernamental a la provincia de Granma, el miembro del buro político y primer vicepresidente de los consejos de estado y de ministros Salvador Valdés Mesa recorrió desde horas tempranas los activos económicos de ese tema. Un representante que era industrial EpiGran fue el primer objeto de visita. Esa entidad que actualmente prioriza la exportación de camarón y langosta además mantiene los compromisos para el mercado en divisas y el consumo nacional. Valdés Mesa se interesó también por la estabilidad de las producciones de la unidad empresarial de carpintería galvanizada José Luis Tascende de ese municipio costero, cuyo impacto repercute en la construcción de viviendas en el territorio y otras provincias cubanas. La fábrica de acumuladores de manzanillo fue otro sitio visitado por el primer vicepresidente cubano. Esta entidad atraviesa una compleja situación provocada por la carencia de recursos importados. No obstante se conoció que el país realiza esfuerzos para revertir tal situación a partir del mes de junio. Valdés Mesa en su recorrido gubernamental por Granma estuvo acompañado por el miembro del buro político y secretario general de la central de trabajadores de Cuba Ulises Gilarte de Nacimiento, la ministra de la industria alimentaria Iris Quiñones y el ministro de industrias Alfredo López.